WENDY COMPARTIRÍA EL PREMIO CON NICOLA EN CASO DE GANAR A ver, para empezar, todos sabemos que estos realities están llenos de dramas, alianzas y traiciones. ¿Pero actos de generosidad? Pues sí, aunque suene raro. Vamos por partes. Comencemos con el panorama general. Este reality ha estado en boca de todos desde su inicio, y ahora que está por concluir, muchas cosas están sucediendo. Imagínate un montón de celebridades encerradas en una casa compitiendo por 4 millones de pesos. Sí, 4 millones de pesos. Dentro de estos famosos tenemos a WENDY GUEVARA y a NICOLA PORCELA como finalistas. Ambos han estado en el radar desde el inicio, pero no están solos en esta batalla final. A su lado, o más bien, en la trinchera opuesta, están Sergio, Emilio Osorio y Poncho de Nigris. Y aunque todos pertenecen al mismo equipo, ahora la amistad está pasando a segundo plano, y todos quieren llevarse la corona y el gran premio. Hablando de este equipo, casi todos sus miembros llegaron a la final. El único que se quedó en el camino fue Apio Quijano. Pero bueno, la competencia fue feroz y no todos pueden llegar a la final. Ahora bien, entre estrategias y alianzas, WENDY y NICOLA PORCELA se han perfilado como los favoritos. ¿Será por su carisma? ¿Será por juego limpio? ¿O es una simple estrategia? Es difícil decirlo. Sergio Mayer y Poncho de Nigris no están nada lejos y han demostrado ser dignos competidores. Pero dejemos los hechos y hablemos de este chismecito que nos trae esta ocasión. Se filtró un video que tiene una curiosa declaración que a muchos dejó sorprendidos. En este clip, WENDY y NICOLA están charlando sobre el final del programa. NICOLA PORCELA mencionó, entre bromas y no tan bromas, su miedo a salir de la casa debido a que allá afuera tiene muchas deudas pendientes. Ahora bien, lo que nadie se esperaba es que WENDY GUEVARA, en un movimiento digno de un guión de telenovela, le dice que si ella gana los 4 millones, le va a ayudar con sus deudas. La influencer no solamente mostró un lado humano, sino que puso sobre la mesa una propuesta que pocos esperarían en una competencia de este tipo. Ahora bien, lo que nadie se esperaba, el peruano Nicola Porcela, sorprendido, intentó evadir esta oferta. Pero el resto de los habitantes no perdieron tiempo y se metieron en la conversación. La oferta de WENDY GUEVARA, aunque llena de buenas intenciones, también dejó con una duda muy grande de si esta es una jugada maestra para ganar cariño del público. Pero esto no acaba ahí. Más allá del acto de WENDY, esto también hace reflexionar sobre la naturaleza de sus programas. ¿Qué tan reales son las amistades que hay dentro de estas casas? ¿O es todo parte de una estrategia? ¿Es posible que en medio de tantas cámaras, pruebas y nominaciones, de verdad surjan lazos genuinos entre los participantes? Mientras esperamos el desenlace de este programa, uno no puede evitar cuestionarse sobre la naturaleza humana, las alianzas y, por supuesto, ¿qué haríamos con 4 millones de pesos?